Ah, ah, qué loque, qué loque, why loque wa, why wa. I see son esos, se parecen pero son esos, esos creo que pasemos los que son mío. I see los blancos leche. , , , , , turn it down. Tú eres la que sabe donde quiere que la heche. , , , , ¡Mucho! ¡Mucho! Yo te digo beses, pero no te peches. Mamo, no creo que es que es tan leche, uno blanco ni esa nube, bolita mil. El borraco callejero, no soy mono ni civil. Porro de los bocillos, casi todas digo mil. Tengo la gente puro, se doy menos de alguna pilla. Esto no es una , esto es un maletín. Tú tienes que estar clean, pero tú estás muy quemado. Por tiempo me cotizo, por tiempo no le paro na. Pero si me doy trago, en 200, si se freno, ¿dónde se pone duro? Que se acabe en la fiesta, cuando yo llegue lo dudo. Doy flow Don Miguelo fumándome un puro, nadie me saca en mi barrio Soy fiel al mar del corredero Mira el flow de arriba, bajo nuevecito Y los croquis blancos que parecen un kilo de perrito Date dos pa' que ande bonito Está llegando diciembre y vamos a prender un arbolito Pregúntale a Jaraka aquí con los leches, la tabla, el maldito circuito Dándola para a mí, tú no viabito Ahora nos llaman los chukis, maldito Y si quieres te lo repito Con los leches, la tabla, el maldito circuito Dándola para a mí, tú no viabito Con los leches, la tabla, el maldito circuito Dándola para a mí, tú no viabito Manguno creo que el blanco que está leche Tú eres la que sabe dónde quiere que la eche Manguno creo que el huevo que está leche Manguno creo que el huevo que está leche Tú eres la que sabe dónde quiere que la eche Cuando floro bajo el mundo me miran los pies Tengo lo que yo no se pueden poner Pero Kiko, ¿qué es lo que? ¿Dónde me mete esa grasa? Tú sabes que Jaraka siempre se pasa Yo bongo croquis leche y la melaza Ustedes están movas en mi flow, ¿qué pasa? Ay, sí, pero el... Manguno creo que el blanco que está leche Leche Manguno creo que el blanco que está leche Leche Manguno creo que el blanco que está leche Tú eres la que sabe dónde quiere que la eche Manguno creo que el blanco que está leche Ah, noche Manguno creo que el blanco que está leche Ah, noche Manguno creo que el blanco que está leche Yo te digo ese, pero no te apache Ay, sí, eh ¡Gracias!